Bienvenido a El origen de la pirámide. El origen de la palabra pirámide no está muy claro. Muchos piensan que proviene del griego puramis, que se refería a un pan de forma cónica. En el antiguo Egipto, la vida y la muerte seguían el ciclo del sol. La forma perfecta de la pirámide de caras lisas se convirtió en una metáfora del faraón transformado en un rayo solar al morir. Las pirámides representaban el Benven, el montículo primordial del mito de la creación de Heliópolis. Estas historias tocaban todos los aspectos de la vida egipcia en mayor o menor medida. Durante el período predinástico, el desarrollo de las prácticas funerarias variaba bastante entre el Bajo y el Alto Egipto. Mucho antes de las pirámides se usaban fosas funerarias. En la excavación de Merim de Ben y Sálame se encuentra el emplazamiento funerario más antiguo, del 5000 antes de la Era Común. El estudio de las tumbas mostró que los cuerpos de los muertos se depositaron en una sepultura poco profunda, en posición fetal. Aunque se recuperaron algunos objetos, no permitieron descubrir la clase social de los enterrados. En el Alto Egipto, las prácticas predinásticas son más fáciles de estudiar y muestran ritos funerarios más complejos que se dividen en dos fases culturales, la badariense y la nagada. La fase badariense fue del 4400 al 3800 antes de la Era Común. Se han hallado pequeñas necrópolis a las afueras de pueblos, lo que muestra la aparición de un culto funerario. Los cuerpos de los fallecidos se introducían en una tumba ovalada y se cubrían con pieles de cabra o gacela. Además, se añadían objetos necesarios para la vida cotidiana. Durante los tres períodos nagada, del 4000 al 3510 antes de la Era Común, la complejidad de las prácticas funerarias fue en aumento. La forma de las tumbas pasó de ovalada a rectangular, imitando las casas de los vivos. El tamaño de los enterramientos creció y los objetos funerarios se hicieron más estilizados y numerosos. Las tumbas aumentaron su complejidad con mampostería, laminados de madera o ladrillos para reforzarlas. Con el tiempo surgieron necrópolis estratificadas por nivel social. En Hieracómpolis, la élite y la plebe tenían necrópolis separadas. El término mastaba, que significa banco enorme en dialecto árabe, se refiere a una forma de arquitectura funeraria presente en Egipto desde el período arcaico hasta el Imperio Medio. Las mastabas, que eran una evolución de la fosa funeraria, solían constar de dos partes. Una estructura sobre el suelo en forma de rectángulo gigante con paredes escalonadas y una cámara funeraria subterránea debajo. La tumba del rey, mucho más grande, solía estar rodeada de mastabas menores que contenían los restos de sus familiares y cortesanos. La disposición de la subestructura de la mastaba fue evolucionando durante el Imperio Antiguo. A partir de la Dinastía V, las mastabas a menudo contaban con varias alas, a veces hasta 30. Además, la cantidad y la calidad de las superficies decoradas aumentó notablemente, así como el número de estatuas halladas en su interior. La decoración llegó a su apogeo en la Dinastía Sexta. Toda la superficie de la mastaba se recubría con escenas cotidianas que ilustraban la prosperidad de los afortunados que pasarían la eternidad cómodamente junto a la pirámide del faraón. El mejor ejemplo de este tipo de mastaba es la tumba de Mederuka, en Saqqara. La ciudad de Mederuka